En el programa de hoy tenemos la celebración de los 15 años de Gartner y Mendoza. Y también tenemos a Mangú en la calle. Deportes, noticias y mucho más. ¡Comencemos ya! Cox Creative Services presenta A las 11 por el 11 Con Ricardo Alegría y Patricia Avila Deportes, farándula, gastronomía, noticias y más. Con Ricardo Alegría y Patricia Avila A las 11 por el 11 Bueno Patricia, bienvenido Ricardo, una vez más. Bienvenidos a todos ahí en su casita a un programa más de A las 11 por el 11. A las 11 por el 11, mire hoy tenemos un tremendo programa. Sí, tenemos un poquito de todo y variado porque nos escapamos del estudio y nos fuimos por ahí a ver una celebración que vamos a estar presentando. Si te has fijado, hemos andado más en la calle, hemos ido a buscar más gente para que la gente vea, se vea en el programa. Ya vamos para un año y este programa es para ustedes. Pero antes de todo eso vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando de, tú sabes, de que ya viene la política, que están los demócratas y los republicanos. Este programa no tiene nada que ver con la política sino de que Donald Trump estuvo allá en Richmond, en un evento en Richmond y hispanos de las universidades y estudiantes de latinos fueron al evento porque tú sabes que Donald Trump dice que los hispanos son criminales y todo eso. Sí, es como que no nos quiere mucho, ya sabemos eso. Mira, yo no sabía, todos los eventos que él hace siempre tiene que tirarnos a nosotros. Siempre, lamentablemente siempre. Entonces ahí estamos viendo las imágenes donde estos, los de este lado, los que están de espalda, son los hispanos y los otros son los donaltronianos. Entonces los que están de espalda son los muchachos, los estudiantes y los otros son de Donald Trump. Ellos llegaron tranquilamente, pacíficamente, los han escupido, les han tirado de todo y ellos tranquilamente y pacíficamente ahí está de nuevo. Bueno, recalquemos una cosa que este grupo de estudiantes latinos, el muchacho es hondureño, ellos fueron simplemente para hacer acto de presencia y mostrar que no todos los latinos son lo que él dice, que ha dicho en otras ocasiones, que si son drogaditos, que si son malos, maleantes, delincuentes, que ha dicho de todo. Entonces ellos fueron en ese plan, demostrar que han sido bien. Y lo que pasó fue muy desagradable porque los terminaron corriendo a todos. Sí, llegó la seguridad, yo estuve hablando con él esta semana y los han sacado y ahí cuando lo escupen le dijo, hey, yo soy ciudadano, él es hondureño, yo soy ciudadano, pero yo pago impuestos igual que tú y ahí es donde lo escupen. Ahí cuando el muchacho fue a defenderse fue cuando lo escupieron. Lamentable que pasen estas cosas, pero bueno, queríamos compartirlo con ustedes para que vean que nuestra gente hispana también está ahí sacando su bandera. No está presente, claro, y también una cosa, ya hablando de otras cosas, Patia, usted la... ¿Cambiemos de tema? Sí, ya cambiamos la política. ¿A usted le han invitado alguna vez sus amigas a beberse un qué, un drinking, una micelada, una margarita o cervezas? Siempre las amigas salimos a tomar algo y la pasamos súper rico, pero... Yo le voy a decir una cosa, hombre, hey Johnny, nunca me va a invitar con esas intenciones. Esta fue la semana que pasó, ha sido como la semana de los hombres violados por los propios amigos. Si no veamos la nota que está ahí, tenemos... Es increíble esto. Un sujeto invitó a su amigo a tomar cerveza y lo violó. El video no lo ponemos porque el video está bien fuerte. No, porque si lo ponemos nos quedamos sin trabajo, Ricardo. Sí, no, el video está bien fuerte, pero hombres con hombres, hombres con hombres están haciendo cosas, hay cosas serias. No, la verdad que es increíble de que estas cosas sucedan, pero bueno, sí es cierto. Como tú dices, a todos los muchachos, cuidado con los amigos que se van a tomar una cerveza. Pero hablando de un poquito de todo, Halloween está a la vuelta de la esquina, como ustedes saben. El próximo programa, vamos a estar todos disfrazados de Halloween. El próximo programa, venimos disfrazados, yo solo me voy a peinar diferente porque ya para qué vamos a andar así. Ricardo ya tiene su propio disfraz. Tengo un disfraz. Dame una pista, ¿qué disfraz tienes? Bien como de chupasangue. Yo tengo varias opciones, tengo de gatuela, tengo de enfermera, vamos a ver con cuál me vengo. Profesora, de esas profesoras relajas. Como una niña buena también, tengo de caperucita roja. De esas profesoras relajas de ahora, no, no, tú no tienes. No, pero bueno, los invitamos a todos que no se pierdan el programa. Vámonos a nuestros primeros comerciales. Claro. A los primeros comerciales ya regresamos dentro de unos minutos con la nota de Garner y Mendoza, que 15 años estuvimos celebrando, Pati, y ya regresamos. Fuimos de fiesta con Garner y Mendoza. Yo. Hola, soy el abogado Hugo Valverde, del bufet jurídico Valverde y Raúl. En Valverde y Raúl brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, género de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Raúl. Nathan's Lane Heaven Pound Shop. Nathan's Lane Heaven Pound Shop. Viajando desde Virginia a New York, elija Sprinter Bus, la nueva alternativa con una variedad de horarios e ubicaciones. Sprinter Bus tiene salidas diarias desde Hampton Roads a diferentes destinos. Es un negocio familiar. Nuestra estación siempre está limpia y con los buses más modernos. Con internet gratis, conexión para aparatos electrónicos y agua fresca. Haga su reservación online y asegure su asiento. Visite nuestra página web sprintenbus.net o llámenos al 757-932-7670. Somos Grillos Photography. Buenas fotos, bellos recuerdos. Talento Latino Barbershop. Una barbería completa que ofrece todas las comodidades a sus clientes. Con barberos profesionales, expertos en todo tipo de recortes. En Talento Latino, la satisfacción del cliente es lo más importante. Fades, mohawks, cerquillos. Recortes de moda para damas, caballeros y niños. Visita Talento Latino en el 1301 de la East Little Creek Road. O llámanos al 531-0030. Las leyes de inmigración, tráfico y criminal pueden ser muy complicadas. No enfrente la ley solo. Somos los abogados de Gardner y Mendoza y conocemos la ley. Desde el año 2000, hemos servido a la comunidad hispana en casos de inmigración, con permisos de trabajo y residencias permanentes. También ayudamos en casos de tráfico y cargos criminales como manejando sin licencia y DUI. Llámenos a Gardner y Mendoza. Hablamos el mismo idioma y podemos ayudarlos. Buenos amigos, seguimos de regreso aquí en otro segmento de las 11 por el 11. Ricardo, te cuento un poquito que esta semana nos fuimos a celebrar los 15 años de Gardner y Mendoza y estuvimos con toda la gente y tengo notas para compartir con nuestros televidentes. Bueno, mejor sabes qué. Vamos a ver qué fue lo que pasó en la celebración. Dicen que Patti la sacaron a las 3 de la mañana. Se bebió hasta el agua de los floreros. ¡Mentira! ¿Quién te dijo eso? Estamos celebrando los 15 años de servicio de la firma de abogados Gardner y Mendoza, especialistas en leches de inmigración, tráfico y defensa criminal. Su compromiso con la comunidad de inmigrantes está íntimamente relacionado con sus raíces, pues Radalín es hija de Filipinos y John es nieto de una mexicana. Actualmente, el equipo está conformado con 9 asistentes, de los cuales 4 hablan español perfectamente. Ellos están muy orgullosos de servir a la comunidad hispana presente en Hampton Roads y los esperan en sus oficinas ubicadas en First Colonia Road en Virginia Beach. Hola amigos de A las 11 por el 11. Me escapé del estudio y me vine aquí a celebrar los 15 años de servicio de las oficinas de Gardner en Mendoza. Así que les vamos a traer todo el party y todo lo que sucedió aquí con Gardner en Mendoza. ¡Adiós! Amigos, no saben lo difícil que fue robarme aquí a estas personitas para que nos den unas palabritas en su celebración de 15 años. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarnos y estar con ustedes y celebrar estos 15 años que son de servicio a la comunidad, no solamente hispana, sino a toda la comunidad, ¿verdad? Sí, toda la comunidad que necesita servicios en inmigración y tráfico y criminal y muchas gracias por las comunidades étnicas aquí en Hampton Roads porque por 15 años servir esas comunidades. Bien, es una tarea bien difícil estar 15 años aquí celebrando, pero bueno, hoy es un día de fiesta, ¿verdad? ¿Hoy vamos a estar de fiesta? Sí, el día de fiesta de 15 años de Gardner en Mendoza. Y muchas gracias a todos por venir a la fiesta y vamos a celebrar. Vamos a tomar vinito, ¿verdad? Sí, muchas gracias para todo. Ok, bueno amigos, los dejo con lo que va a ser la fiesta de los 15 años de celebración de Gardner en Mendoza. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, está bien, muy bien. Tengo para contarles que la semana pasada nos gozamos todos los partidos de las eliminatorias europeas, especialmente las sudamericanas, estuvieron buenísimas y tuvimos a nuestro corresponsal Mangú, que estuvo en la calle, y pues no sé señores, ustedes me acuerdan cómo es que se dice... En la calle. En la calle, estuvo por allá en un sitio donde es muy conocido para los colombianos, se vio en el partido de Colombia-Uruguay, perdimos lastimosamente, pero el partido fue excelente para verlo. Así que, queridos amigos, veamos aquí la nota de Mangú, ruédenme el videíto, por favor. A las 11 por el 11 en la calle. Bien, amigos de las 11 por el 11, estamos hoy en la calle, como siempre. Estamos en un partido, ¿cómo le dicen al deporte ese de...? Fútbol, balompié. ¿Dónde tú eres? Dominicano, brother. ¿Qué haces aquí? ¿Quién ganó hoy? Está ganando supuestamente Uruguay 3 a 0 a Colombia. Están metiendo goles a dos manos aquí. El día de hoy la gente de Colombia está diciendo que los referees estaban como vendidos. ¿Eso qué significa? No, supuestamente siempre nos pasa a nosotros los uruguayos, ¿no? Nos ponen los jueces más correctos porque tenemos la fama de golpeadores. Golpeadores, que muerden. Usted se da cuenta que usted está en un lugar colombiano y usted está lleno de... Usted es el único uruguayo que hay aquí, hermano. ¿No le da miedo? No, no, es como mi casa, son... Aquí lo que anda conmigo y yo. Tenemos invitada el día de hoy una experta en análisis. ¿De qué país eres? De Colombia y huevos... Jennifer, ¿qué pasó el día de hoy con el partido de Colombia y Uruguay? Pues mira que no sé por qué perdimos 3 a 0 y eso es muy not like us, no entiendo. ¿Qué piensas tú qué pasó hoy? No me di cuenta. Bueno, mi amor, le metieron tres honrones. Le falló al delantero, al trasero. No me di cuenta de nada. ¿Cuál es su equipo? Los hijos míos le van a Colombia y yo no sé cómo juegan. ¿Cuál es su jugador favorito? Al pibe Valderrama. ¿Qué me gusta del pibe el gol? ¿Cómo patea? ¿Usted sabe que si usted le da una patada a la bola, se mete por el arco donde está el tipo que le dicen el arquero? Usted de verdad no sabe nada de fútbol. Bueno, estamos aprendiendo, por eso estamos haciendo esto, el arquero. ¿Usted sabe cuál es el arquero? Claro. Ok, entonces, ¿cuál es tu jugador favorito? Jaime. ¿Porque juega bien o porque se ve bien? Bueno, las dos cosas, sí. ¿Se fijan en lo que mejor se ven? No, exacto. No. Es un negrito bien papacito, pero tiene un afro y es todo loquito y hace el Rastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast fútbol. Aquí estamos con nuestra gente de Colombia en a las 11 por el 11. Díganle usted. En la calle. En la calle. En la calle. Gracias. A las 11 por el 11 en la calle. Ay, ay, ay. Qué divertido. Mangú ahí quebrando. Con el ratatá se quedaron, hermano. Eso sí saben con el ratatá ustedes. Me encantó y se quedaron los colombianos en el racatá porque no pasó nada. Pero bueno, después de como 40 partidos que le hemos ganado en serie, que le regalemos uno a los pobres uruguayos porque no terminan mordiéndonos. Bueno. Rapidito, Ricardo. Mira, le vamos a mencionar a nuestros televidentes que por favor sigan visitando nuestra página de Facebook. También tenemos un post de Sprinter Buzz. Compártanlo para que pueda participar en el sorteo de seis boletos que vamos a regalar el próximo programa. Así que siga compartiendo y dándole like a la página y a todos los posts que ponemos en la página de Facebook. Claro, porque muchas personas solo le dan like y tienen que compartirlo para entrar en el sorteo, para mandarlo a New York. No puede perderse esa oportunidad de ganarse seis boletos. También, mis amigos, invitados a que bueno, vean todos nuestros programas en www.cox.com a las once por el oto. Está nerviosa que tienen. Todos, todos. Es que quiero tener toda la información. Ay, bueno. Ya saben, pórtense bien que ya terminamos el programa y el próximo programa venimos disfrazados. Halloween. Todos vamos a ir disfrazados. Todos disfrazados. Y en el próximo programa también vamos a regalar los tickets para mandarlos a New York. Así que señores, chao. Chao. Hasta el próximo sábado. Vean bastante fútbol. Bájale, bájale. Bájale, bájale, Shani. ¿Cómo es el pasito colombiano? Nathan Flinheaven Pound Shop. Vendemos joyas y compramos oro. Siendo los únicos en Tidewater. ¿Qué prestamos? Hasta por cuatro meses. Elegidos como la mejor casa de empeño en 23 años. Si usted necesita un préstamo o quiere aprovechar grandes ofertas, recuerde pasar por Nathan's Lane Heaven Pound Shop en la esquina de Holland Road en Heaven Parkway. Hablamos en español. Nathan's Lane Heaven Pound Shop. Viajando desde Virginia a New York, elija Sprinter Bus, la nueva alternativa con una variedad de horarios e ubicaciones. Sprinter Bus tiene salidas diarias desde Hampton Roads a diferentes destinos. Es un negocio familiar. Nuestra estación siempre está limpia y con los buses más modernos. Con internet gratis, conexión para aparatos electrónicos y agua fresca. Haga su reservación online y asegure su asiento. Visite nuestra página web SprinterBus.net o llámenos al 757-932-7670. Las leyes de inmigración, tráfico y criminal pueden ser muy complicadas. No enfrente la ley solo. Somos los abogados de Gardner y Mendoza y conocemos la ley. Desde el año 2000, hemos servido a la comunidad hispana en casos de inmigración, con permisos de trabajo y residencias permanentes. También ayudamos en casos de tráfico y cargos criminales como manejando sin licencia y DUI. Llámenos a Gardner y Mendoza. Hablamos el mismo idioma y podemos ayudarlos. ¡Falte el treco! Somos Grillos Fotografía. Buenas fotos, bellos recuerdos. Talento Latino Barbershop. Una barbería completa que ofrece todas las comodidades a sus clientes. Con barberos profesionales, expertos en todo tipo de recortes. En Talento Latino, la satisfacción del cliente es lo más importante. Fades, mohawks, cerquillos, recortes de moda para damas, caballeros y niños. Visita Talento Latino en el 1301 de la East Little Creek Road o llámanos al 531-0030. Hola, soy el abogado Hugo Valverde del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, género de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. ¡Gracias!